bien pues partimos del siguiente vídeo original muy buenas frikis un friki que se precie tiene que tener agilidad y para muestra un botón aquí lo tenemos la intro explicando que somos super guays y ahora como si fuéramos a saltar muy importante doblar las rodillas nos vamos al otro lado del coche y grabamos la caída siempre partiendo de las rodillas dobladas bueno pues importamos el vídeo en after effects ahora lo arrastramos a una nueva composición y vamos a buscar dónde empieza el salto con avance retroceder página podemos ir fotograma fotograma aquí ahora pulsamos control mayúsculas y d y se nos divide el clip en dos es como si se nos duplicará pero justo en el cabezal de reproducción se nos divide entonces a este le vamos a llamar antes ahora vamos a buscar aquí donde acaba retroceder página vamos fotogramas para atrás incluso vamos a ir justo aquí antes de tocar el suelo porque como es tan rápido no se aprecia prácticamente lo de las rodillas y ahora otra vez control mayúsculas d se nos vuelve a dividir el clip a este último le vamos a llamar después del centro le vamos a llamar volteretas bien tenemos el inicio y el final ahora tenemos que preparar las volteretas para las volteretas vamos a mirar a ver dónde tenga las rodillas bien dobladas vamos a hacer zoom aquí este me gusta bien pues ahora botón derecho del ratón tiempo congelar fotograma bien ahora todo esto está congelado vemos que no avanza la reproducción lo siguiente es recortar así que voy a hacer más zoom para tener más precisión escojo la herramienta pluma y voy seleccionando bien ya he hecho la selección lo que he hecho con la herramienta pluma es una máscara de esta capa de tal forma que este de fuera es transparente y lo que está dentro de la máscara es opaco como veis aquí debajo no se ve nada entonces necesitamos un fondo para este caso bien vamos a crearnos ahora el fondo vamos a coger el vídeo original el vídeo no la composición el vídeo y una nueva composición a esta composición la vamos a llamar fondo y para no liarnos a esta composición como tenemos una composición en un vídeo con el mismo nombre para no liarnos a este le vamos a llamar montaje bien en la composición de fondo vamos a crearnos el fondo como decía como no tengo el fondo limpio voy a crearme uno limpio con el coche y sin que se me vea a mí entonces lo que voy a hacer es aprovechar desde aquí más o menos aquí empezará ahora hasta el principio aquí hasta el centro del coche más o menos bien voy a duplicar esta capa porque ésta acaba aquí y ahora voy a hacer lo mismo pero cuando estoy del otro lado es decir aquí la voy a poner debajo que consigo con esto pues que en la imagen de arriba tengo la parte derecha limpia y en la imagen de abajo en el vídeo de abajo tengo la parte izquierda entonces las voy a fusionar para que quede vacío como lo consigo pues con una máscara de capa voy a crearme aquí la máscara con el vídeo de arriba seleccionado selecciono la parte derecha con lo cual esta es la única parte que se me está viendo de la capa de arriba cuando yo estoy a la izquierda y deja ver la de abajo que es la de la derecha la que está libre entonces vemos que durante todo el vídeo no se me ve para evitar el problema con las nubes porque las nubes algo se mueven vamos a crear aquí un pequeño calado 32 está bien bien ya lo tenemos bien y ahora voy a duplicar estas dos capas y las arrastro a donde acaba para que dure más el vídeo lo vuelva a duplicar podría mirar cuánto tiempo necesito pero no voy a perder tiempo lo duplicó varias veces y ya está ya tenemos nuestro fondo volvemos a la composición de montaje cogemos el fondo y lo pasamos para el fondo y lo tenéis ya tenemos el fondo bien ya sólo nos falta animar la voltereta vamos a hacer que dure algo menos de un segundo la voltereta entonces estamos en el tiempo 18 48 pero nos vamos al 19 20 más o menos no 19 30 9 30 que sería aquí vale entonces ahora lo que hago es recortar esto esto es lo que quiero que me dure la voltereta arrastre después para que empiece donde acaba la voltereta vamos a animar las volteretas pero lo primero que tenemos que hacer es modificar el punto de anclaje el punto de anclaje es esto esto es lo que manda en la sobre todo en la rotación escala etcétera es decir si cogemos este clip le damos a la r para ver la rotación y lo rotamos vemos que rota en base a ese punto necesitamos modificar el punto de anclaje para que rote sobre sí mismo entonces vamos a desplegar todas las propiedades damos al punto de anclaje y moviendo el punto de anclaje parece que se mueve la figura pero realmente se mueve el punto de anclaje tenemos que hacer que esté centrado en el punto de anclaje en la figura que es más o menos por aquí así vale ahora que ya lo tenemos podemos modificar la posición seleccionamos posición seleccionamos la herramienta de selección y podemos moverlo le doy a retroceder el fotograma para ver el programa anterior estiro esto un poco para que se vean las dos y ahora lo encajo donde procedería incluso un poco más adelantado ahí está vale avanzó página y luego lo dejar como estaba bien ahora vamos a animarlo como decía antes entonces vamos a animar la posición y la rotación posición y rotación empezará así como está nos vamos al final al siguiente fotograma de cuando empieza la caída vamos a hacer como antes lo alargamos un fotograma para que se vean los dos no me deja verlo porque la capa de después está encima de volteritas y me la tapa pues la bajo vale y ahora es cuando puedo modificar la posición lo modificó aquí y lo voy hasta a rotar un poco para que coincida más o menos así vale vuelvo a desactivar este fotograma para que se vea justo en el anterior y de momento tenemos algo como esto no es muy creíble de momento verdad ya lo será nos vamos más o menos a la mitad y ahora modificamos la posición en altura ahí lo tenemos si os fijáis hace como una montañita y tiene que hacer más como una parábola así esto es por estos palitos de aquí modificamos los palitos lo veis y cambia la trayectoria así vamos a ver lo que tenemos de momento y bueno empieza a coger color ya sólo nos falta dar las vueltas y lo hacemos de la siguiente manera desde el principio va a empezar así ok como lo teníamos así que nos vamos al final y vamos aquí a rotación esto es el número de vueltas y esto los grados le vamos a dar tres vueltas vamos a ver veis que el final quedó perfecto verdad pero el principio se nota mucho como que tarda en arrancar se queda como un rato en el aire y después sale volando bien esto lo vamos a solucionar de la siguiente manera bien si nos molesta mucho las líneas de la máscara podemos desactivarlo aquí para que no se vea si se ve más limpio todo para corregir este efecto que se ve de que tarda como en arrancar lo que vamos a hacer es modificar la velocidad del vídeo desde aquí hasta aquí lo vamos a poner a cámara rápida para que parezca que cojo más impulso de que realmente cojo en el vídeo original entonces desde aquí en el clip de antes botón derecho tiempo activar remapeo de tiempo vamos a crear un keyframe aquí para que aquí el tiempo sea el que corresponde ahora mismo y nos vamos a ir unos fotogramas adelante más o menos a la mitad de lo que queda y vamos a poner en el 18 30 el tiempo de aquí 18 44 nos vamos a 18 30 y vamos a poner aquí 18 44 y todo esto nos sobra volvemos a encajar todo y ya lo tendríamos el efecto final un efecto muy sencillo y muy vistoso a que sí mucho más fácil de lo que podría parecer en un principio recordad que si tenéis alguna duda como siempre los comentarios del vídeo espero que os haya gustado recordad compartirlo con todos tus colegas y si no quieres que te pique dale al like suscríbete dale al like y comenta el vídeo si te ha gustado y compártelo con tus colegas